Bienvenido a Alejandría como núcleo comercial. Los puertos de Alejandría eran importantes núcleos comerciales que comunicaban a Egipto con las regiones mediterráneas y más allá. A diario pasaba por la ciudad una ingente cantidad de materiales y bienes. El enorme mercado del puerto recibía el nombre de Emporion y era el lugar donde los dueños de las embarcaciones, los naucleros, intercambiaban la mercancía. Egipto exportaba comida y artesanía. Cerámica, vidrio, joyas de oro y moneda recién acuñada. Los alfareros locales, empleando técnicas tradicionales egipcias, estaban a la altura de los extranjeros y la industria textil era bollante. Lo que Egipto no producía se obtenía a cambio de recursos locales, como el trigo y el papiro. Eran muy cotizados el pino de Siria, el hierro y el mármol de las islas griegas, el oro de Hispania y las frutas exóticas de Europa. Toda esta actividad económica contribuía todavía más a la riqueza de la ciudad. La madera importada a Mareotis, desde los puertos marítimos de Alejandría, se usaba en los astilleros cercanos, donde se construían la mayoría de los barcos. Estos astilleros, que daban trabajo a decenas de miles de constructores, convirtieron a la flota egipcia en una de las más importantes de la era. La madera sobrante de los astilleros se repartía por el resto de Egipto con diferentes propósitos. La madera sobrante de los astilleros El puerto sur del lago Mareotis era el mayor de toda Alejandría. Excluyendo un brazo orientado al oeste, la anchura del lago en la era tolemaica estaba entre 40 y 50 kilómetros de norte a sur. Sus aguas mantenían el nivel gracias al aporte constante del Nilo. Además del lago, se creó un canal artificial para permitir el transporte de mercancías desde el puerto hasta la ciudad mediante barcazas, aunque esto no ha quedado representado en el juego. La banca fue una de las innovaciones más destacadas llevada por los griegos a Egipto. El pilar de la riqueza de Alejandría eran los impuestos reales sobre prácticamente todo, los de los artículos de primera necesidad como sal, aceite, cerveza, trigo y lino eran enormes. Como resultado, las arcas reales de Alejandría pudieron asegurar la estabilidad económica de casi todas las zonas administrativas. A finales del siglo XII, el canal que alimentaba el lago Mareotis desde el Nilo se obstruyó por el fango, lo que hizo que el lago perdiera la conexión con el Mediterráneo y gran parte de su volumen a causa de la evaporación. Hoy en día, el lago se mantiene con vida gracias a las acequias. Sin embargo, solo cuenta con un 17% de su tamaño original. El lago Mareotis